Todos tenemos un amigo, una amiga, que habla como el ojete Che, no sé si me gustan mucho esas zapatillas Quedate tranquilo, ya me las cambeo ¿Cambio? Te abuso Ya me las cambio Brutín Oh, qué lindo que está para comerse una minalecita ¿Mina qué? Milanesa El hambre te hace gusto el cerebro ¿Y cómo estamos para comer un sanguchito de mondiola? ¡Mondiola! ¿En serio va a decir mondiola? Voy, me compro una campera y me la dieron rompida ¿Ah? ¿Rompida? Rota, no es tan difícil Yo ya me estoy yendo, los vemos ¿Cómo sería? Los vemos Son un montón viendo Está con un par de amigos viendo Ay, qué rico para comerse un guisito de alberja Con almóndiga Alberja, almóndiga Tarpado en bruto El cole estaba para allá y vos te ibas para allá, ¿eh? Te disculpa, ¿dónde queda la cancha? Duebla en la que viene a la izquierda Duebla ¿Cómo estás haciendo chistes? Dobla, che, culiado Ay, no sabes lo que me pasó ayer Por la ventana me entró el murciélago Murciélago Mirá ese que te muerda Che, ¿qué te pasó que te golpeaste ahí? No, me trompecé ayer ¿Me qué? Che, tiene una mancha de dendrífico acá No es dendrífico, pa Es dentíf... Es dentífrico Es dentífrico ¿Cómo es, culiado? Es denti... ¡Uh! Es dentífrico No sé decirlo, culiado Pero todos sabemos que está bien y que está mal, ¿no? Che, tiene una mancha de dentífrico Ahí me salió bomba Se dice dendrífico Igual, tampoco hay que ser tan quisquilloso Porque si vos dijiste algo y el otro te entendió Sufi, de suficiente ¿Se entendió o felice? Hablen para que se los entiendan Ya está